Música Para ti, como le hiciste a quien sabe Pero no vas a poder dormir cabrón Porque le ganaste a Pilón el bárbaro cabrón Sabes, te voy a decir una cosa Pilón Eres muy buen rival, te reconozco Te doy tu mérito Te lo sabes, el día de hoy Por quien gané Por esta bonita gente de Ceilán Y siempre y cuando te pares aquí en Ceilán Te voy a partir tu madre cabrón ¿Sí o no? Killer, killer, killer Que ahorita fue Espérate, ahorita fue el trofeo Pero si tú gustas Para el 12 de diciembre que entra Cabellera con la máscara ¿Sí o no? Sí Porque con mi gente Y en Ceilán Me la pelas ¡Bravo, killer! Muy bien, muy bien, Clon, ¿qué dices? Killer, 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 killer Killer, 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 killer ¡Pinche jodida! ¡No tienen ni para darte un peso, cabrón! ¡Esos latidosos que se escuchen! ¡Pero aquí! ¡Pesos! ¿Eh? Porque se salieron de misa por no dar limosna. ¡Pinche gente jodida! ¡No tiene dinero! ¡No han salido todos los cabrón! Mira, mira. No lo tengo que decir yo. Yo no lo tengo que decir. ¿Yo? Así te voy a decir una cosa, pilón. ¡Pinche jodida! ¡Pinche jodida! Así te voy a decir algo. Yo no tuve que pedir, güey. Aquí te lo están dando. Pero ¿sabes qué? Esto que te van a dar aquí al ring es para que coma tu bigotona madre, güey. ¿Y tú? ¿Sí o no? ¡Sí! Porque hoy, gracias a esta gente de Celan, bonita, vas a tragar carne, cabrón. ¡No frijoles! ¡Pinche gente jodida de Celan! ¡No más lo que te habita puros pinches monedos de apeso! Por eso nada más tienen puras pinches peceras que entran aquí y pues lo dejan a la esquina, güey. ¡Pinche gente jodida de todo! ¡Vaya, Celan! ¡La verdad! ¡No te calles, güey! ¡No! 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 ¡En el cenario a ver muchos! ¡Y allá es que están billetes cabrones! ¡Y arriba el cenario! ¡Viva el piloto!